No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya Ozuna No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela tu jefe porque no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En lo que llevo a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito Ella me pide suave, suavecito Baila bebé que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Me mezcló dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como él No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí, bajito, ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Meclao dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba, baila, placa-ta, placa-ta Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar ¿Estamos claros y ya? No te lo voy a negar ¿Estamos claros y ya? No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miente en la tuve porque no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí, bajito, ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí, un meneíto Meclao dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Baila, plácata, plácata Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Oh, baby